He quedado para cenar con Dani, es un amigo fotógrafo de Barcelona, no sé dónde vamos a ir, pero sé que nos lo vamos a pasar bien. Me interesa mucho saber exactamente cómo es trabajar con una persona que no solamente es influencer, sino que está muy acostumbrada a hacerse fotos desde hace mucho tiempo, y que llegas tú, te pon tus cosas como fotógrafo, ¿cómo planteas esa sesión? ¿Cómo es el primer encuentro? Pues tiene un poquito la doble defiente, ella está muy acostumbrada a sacarse fotos con el móvil, eso es importante, porque normalmente el chudillo día se saca ya las fotos con el móvil, llegas tú con tu cámara, y a priori las fotos no le gustan, ¿por qué? Porque está acostumbrada a su look de móvil, y estás jodido, te dicen, oye, que me veo gorda, claro, me estás sacando con otro objetivo, yo estoy con angular, y dices, ya, pero es que la gracia de que venga yo, es que te vas a dar con una cámara buena, con un objetivo, que la foto caiga bien, pues no, el objetivo no le gusta nada, tienes que un poquito negociar con ella, y al final te dice, ok, me gustan estas fotos, vamos a trabajar. ¿Tú crees que es más difícil trabajar con influencer que con otro tipo de famoso? Sí, sí, porque influencer al final es un nuevo famoso, y quiere ser no ser, están subiendo mucho los humos a mucha gente, sin ser nada, entre comillas, que se entienda, ¿vale? El influencer por influencer, a mí no me gusta, a mí me gusta el influencer porque es actriz, que es periodista, porque se la ha ganado un poco más, entonces, hay mucha diferencia de trato con la influencer, que antes ha sido algo, que no era un influencer, que simplemente se ha abierto un canal de Instagram, las marcas se han fijado en ella, ha empezado a subir, ha empezado a pagar, y tal como sube su cuenta bancaria, ha subido sus humos. ¿Cuánto puede costar un post de una influencer top, más o menos, ahora mismo? ¿En cuánto se pueden estar moviendo los precios? Yo lo máximo que he visto, que yo haga hechos las fotos, entre 15 y 20 mil euros. 15 y 20 mil euros por una publicación, o sea, por un acuerdo con una marca que le dice, oye, quiero promocionar esto, quiero que sea en tu Instagram, y ella dice, ok, y hace la foto bien, porque entiendo que las haces tú. Lo que pasa es que normalmente los acuerdos no son de una foto, los acuerdos son de, viene un fotógrafo que hace más fotos para esta nueva campaña que nos ha quedado de producto, son cinco posts, cinco stories, y tienes que venir a un evento que aumenta la marca, todo este pack son 90 mil. Ok, ok. Qué locura, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo esto? Al final son los mismos famosos. Sí, totalmente. Y lo que comentábamos ahora, fuera de cámaras, a las marcas les interesa mucho más esta gente. Y les sale rentable, si no, no la harían. Mucho más rentable. Si no, no la harían. Sí, sí, sí. Pero, esto es como... Buenas noches. Gracias, hola, buenas noches. ¿Puedo un momento, por favor? Sí. Voy a explicar un poco de... Sí. Pero es un restaurante hapo. Es hapo, pero cada mesa tiene su parrilla. Si lo puedes explicar todo, yo lo escucho encantado. Ternera de Kobe y Crown Melon, es el tipo de melón. Para la ternera de Kobe somos uno de cinco lugares en todo de España, con licencia para vender. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo colocan todo perfecto. ¿Dónde tiene que estar? Se puede pedir a la calma. Esta funciona con precio de peso y cada persona escoge de estas páginas dos platos y de las siguientes dos cortes de cámaras. ¿Qué me parece? ¿Tú me lo paga? 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 Esto te vas a preguntar, ¿qué es esto? O sea, aquí hay una parrilla, coño, mi bebida se va a calentar. No, que bebida de aquí, que bebida de aquí, aquí se queda fresquita. Y te has venido arriba y has pedido el menú que he mirado, el más caro de todo y el mejor de todo. No, realmente hay otro más caro, pero hay que pedirlo con 5 días de antelación. ¿Cambas? Claro, porque se traen las gambas de palamos, ¿no? Palamos en Japón. Mucho calor aquí, ¿eh? Y cuando salgas aquí dirás, voy a dejar aquí esto. Nada. Hemos hablado un montón de veces de la experiencia del usuario, de lo importante que es todo lo que está alrededor del producto. Y este lugar es un ejemplo de lo bien que se trabaja y lo importante que es, ¿no? Vienes a cenar y estás como viviendo una experiencia, no solamente disfrutando de la gastronomía, que por cierto es increíble. Es una sopa que lleva entre ellos de setas japonesas. Seguidamente tenemos el tonkatsu, que es un lomo de cerdo, que ya está hecho, no hay que cocinarlo, lleva panko y lleva salsa tonkatsu. Vamos empezando ya con los cortes de carne. ¿Con las pinzas? Correcto, con las pinzas. Como ya saben, en la tradición japonesa, la sopa siempre va acompañada con arroz. Aquí ven el sello de la flor de Noguijiku, es del emblema imperio japonés, es la flor del oro. ¿De acuerdo? Y bueno, como ven, aquí son 4 kilos 200, cada kilo son 200, 300 euros, solo hay 150 restaurantes que los sirvan fuera de Japón, claro. En Japón habrán 20, 30, pero fuera de Japón 150, ¿de acuerdo? Únicamente cocínenlo aquí en medio, por un lado y no demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Se llama carne de guayu a 5. Al final hemos pedido tantos platos que nos hemos quedado absolutamente solos en el restaurante. Aquí tenemos el Crown Melon, ¿de acuerdo? Al Crown Melon. ¿Al Catalanco o hasta allá? No, Castellano. Me da igual, me vale. A mí también, es porque va haciendo Castellano Catalan. Sí, perdón, me da. Hello. Me vale, me vale, me vale. Aquí tenemos, como decía, el certificado del Crown Melon, el melón de la corona, ¿de acuerdo? Este es de la región de Fukuroi, es una de las regiones con más sol de Japón, ¿de acuerdo? Y bueno, lo hemos podido conseguir porque nuestra jefa es de allí, ¿de acuerdo? Ellos llevan más de un siglo, 110 años ya cultivando este melón. Son más de 2.000 invernaderos y unos 240 agricultores lo cultivan. Tienen que saber que son invernaderos a un metro diez, un metro veinte, que el crecimiento es de cien días. A los cincuenta días únicamente dejan dos o tres ejemplares. Cuando pasa una semana más, o sea, cuando quedan cuarenta días para acabar los cien, dejan el mejor melón. Ellos cultivan bajo la regla un árbol, una fruta. Imagínense todos los nutrientes a un único melón. Para tener toda la información completa, yo siempre aconsejo un pequeño vídeo que hay en nuestra web del Carlota Canella y sale un vídeo de National Geographic y sale el presidente de Crown Melon. Ahí explicando todas las maneras de podar, del trato del melón. Y ahora simplemente traeremos un par de trocitos que lo puedan probar, ¿sí? Muy bien, gracias. Con permiso. Me voy a comer un trozo de un melón que es, literalmente, lo mejor que te puedes comer en cuanto a melones, claro. Servido de esta manera con la piel lista porque es una de las cosas más peculiares que tiene. Luego, para sacar la culpa del resto de la piel, pueden usar un cubierto especial que la Promenal Company diseñó para este melón. Bueno, a ver. La culpa derecho se da un bocado. Exacto. Pero hay un lado, o sea, el tema es que aquí la piel que le falta de este lado de aquí es la que está arriba, ¿no? Entonces, te comes de un bocado el melón. ¿Me da hasta rollo comerme este melón? ¿Por qué? O sea, ¿notas la diferencia realmente? Hostia, tú. Estás bueno de la hostia. No, no. Un melón... A ver... Melón... ¿Sabes consigo? Melón. Melón. No... non es melón... Melón... Eduardo, voy a mirar... Barato. El melón... Barato. Dejame ver la cuenta por favor. Daniel. No, Ana. Me parece que está muy bien... La cuenta. el resumen es que estaba muy bien la verdad que fantástico súper discreto me lo he pasado muy bien ha sido muy agradable la comida riquísima y la compañía más gracias a ti